Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la mayoría de los centros de vacunación están abiertos la mañana de este martes aquí en esta provincia, donde las autoridades del Ministerio de Salud Pública le están aplicando la segunda dosis, tanto a los envejecientes como al personal de salud. Completando la segunda dosis, porque usted puede comprender que son 28 días, entonces depende del día que te cae, ese día que te toca ponerte tu segunda dosis, o sea que el plantel va a estar abierto y disponible para esas personas que tienen que ponerse su segunda dosis. Las personas envejecientes continúan llegando a los centros de vacunación a aplicarse la segunda dosis y califican el proceso como exitoso. Muy bien, no me he sentido ninguno síntoma malo ni nada, y hay que ponérsela para cuidarse. Yo estoy buscando hoy la segunda dosis, porque ya me tocó aquí mismo, en este mismo lugar, la primera dosis, y cuando me inocularon me sentí muy bien hasta la fecha. No, bien, bien, la otra vez fue incluso, me di cuenta de la disposición y la entrega del personal, que están llevando a cabo muy bien el proceso. No me dio ningún tipo de reacción, apenas sentí el puñoncito. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública hicieron un llamado a todas las personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna, para que acudan a los centros de vacunación a completar el proceso. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias.